Bien, pues en este vídeo vamos a ver cómo poner el aviso de las cookies, que en el caso de España es algo obligatorio por ley y aunque no seas de España, pues conviene que esto sepas hacerlo porque es bueno de informar al usuario de lo que está haciendo tu página. Pues si alguien no lo sabe, una cookie es un archivito pequeño que las páginas necesitan guardar en el disco duro del ordenador de la persona que está visitando la página para tener cierta información que se quede registrada, como por ejemplo, pues si alguien ha hecho un login para que eso se quede registrado. ¿O has visto estas? No, no te lo digo porque es que yo ahora mismo la página no voy a utilizar cookies, pero quiero hacer una cosa súper, súper buenísima dentro del futuro medio cercano, ahí si va a necesitar cookies y eres el ejemplo que te iba a poner pero no te lo pongo, pero en fin hacen falta cookies. La cosa está en que hay páginas que pueden utilizar las cookies con mala intención o con intenciones que pueden violar la privacidad de la persona y para ello tiene que dar el consentimiento, así que simplemente hay que avisar al usuario de que hay cookies que están almacenando información, no personal, no de cuenta bancaria ni cosas de esas, simplemente información, como por ejemplo, qué tipo de anuncios busca, edad del usuario, cosas así, ¿no?, que ayudan a los publicistas a segmentar mejor su audiencia pero la persona tiene que estar de acuerdo. Entonces vamos a hacer ese mensajito de aviso, simplemente aquí hay un párrafo, tengo este adif con el warning cookies que es esta parte aquí azulita que ven y lo primero que voy a hacer es empezar a utilizar la paleta de colores que la gente me dijo que utilizara, así que voy a utilizar este color este color que es el más oscuro de todos los que vimos, entonces lo que voy a hacer aquí es cambiarle este background por el código del color que la gente me sugirió y ahí lo tengo que es un color más simulado, entonces aquí vamos a poner un párrafo y una advertencia que diga, perdón que estoy un poco resfriado, esta página usa cookies para darte una mejor experiencia de usuario, de usuario, ya está, ¿no?, simplemente un aviso para que la gente lo sepa y bueno, pues entonces ahora cuando yo aquí actualizo, me sale ese párrafito y todo se me descuajaringa, todo se me descuadra, ¿por qué?, porque los párrafos tienen sus propias propiedades CSS, así que al párrafo le vamos a dar un margin 0 y ahí ya se me pone bien, así que lo que me hace falta ahora es simplemente quitarle esta anchura por defecto que le puse de 20px para que la anchura se acomode según lo que esté utilizando y vamos a darle a la letra que tenga un color más llamativo, así que le vamos a poner un blanco que sí destaca con ese fondo, ¿ok?, ahí lo ves, pero el blanco quizás es muy fuerte, ya darle un gris flojito, F7, 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 creo que era ese, sí, ya es un gris un poco más suave y lo que vamos a hacer es poner la letra pequeñita, porque esto no es un mensaje importante, así que bueno, pues le vamos a poner 12px de letra, algo así que se quede más pequeño, exactamente y le vamos a dar ahora sí unos, ya sí le voy a dar unos márgenes, porque sí me gustaría que, no, más bien al div le voy a dar un padding, un board interno, un padding de 5px, no, no, porque si no se me va el responsive, sí, hay que hacerlo con el, con aquí, hay que hacerlo aquí, no me queda más remedio, así que le doy ahí eso, perdón, padding al para, bueno pues se me está descuadrando, así que voy a empezar desde el principio para que esto no pase, si yo le pongo 00, esto se me queda así, se me queda perfecto, vale, pero si le doy un margen arriba y abajo, vamos a darle un margen arriba y abajo de 5px, bueno, ¿sabes qué?, lo voy a dejar así, ya está, lo dejo así para no hacer más largo el vídeo, luego ya lo retoco mejor, pero esto la cosa es que yo aquí cuando voy actualizando, ves que se va quedando ahí arriba el mensajito, entonces bueno, ya has visto cómo hacerlo, simplemente es poner así el mensajito para que tenga el usuario la advertencia, lo voy a mejorar así más tranquilamente y en el siguiente vídeo ya verás el código resuelto, y ya avanzamos con zonas un poco más aplicables y más lógicas que el aviso este de la ley española. ¡Gracias!